Te voy a decir una cosita. Te explico cómo es una cirugía para que vos tengas una idea. Porque parece, por ejemplo, que si me hablaste de gusano, acá se le hace la cirugía, se le pone un antiinflamatorio, un analgésico y se le hace un antibiótico que le dura tres días. Es decir, que la infección está controlada por tres días. Es muy difícil, casi te diría imposible que te agarre una infección en esos tres días y se te muera la perra. Ahora, puede pasar, porque son animales, y porque vos me decís que tenés 16, no es lo mismo que tenés uno, o 14, lo que tenga, una perra que no era toda, que andaba y venía, vos me decís que no se movió. Se pueden salir los puntos, ¿sí? Se pueden salir los puntos. Porque es bastante frecuente. El animal se lame, o se los mancha y se los saca. Pero si vos no lo controlás, a los dos días, cuando hace calor, tenés una bichera. Pero la bichera no hace falta, como dijiste vos, que esté mal hecha la... Con que esté sucio de materia fecal, o de algo que tenga olor. Se revolcaron en un animal muerto. Las moscas van y ponen los huevos. Y aunque esté la piel sana, se pueden hacer bichera. Para que vos tengas una idea de cómo es el tema. Entonces a mí me da mucho por las pelotas, te voy a decir como lo siento realmente. ¿Por qué? Porque esto ha generado un montón de desconfianza en la gente, y esto es un programa que si la gente no tiene confianza, y la gente habla de más... No lo castran. No lo castran. Entonces no podemos terminar con este problema. ¿Entendés? Sí. Y entonces hay... Mirá acá todos los perros que tenés. Imaginás. No, algunos están a favor, algunos están en contra de las castraciones. Porque algunos vos ahí, volcáis a la puerta y decís... Sí, bueno, pero vos... Tengo que atraer al perro. Y los primeros que te van a contestar es que atrae vos antes que el perro. Bueno, vos podés estar en contra. Yo no te digo que no estés en contra. Si vos tenés que decir el perro, y lo tenés adentro de tu casa, no lo castré. Es una decisión tuya. Pero no lo tengas en la calle. No, ojo, yo no sé... Yo... Dentro del Cernado, ¿no? Nadie le vaya a tomar a entrar por... Y sacar a los animales obligándolos. Esto no es una obligación. Esto, lo que hay que hacer es que la gente tenga conciencia de que primero, los perros no pueden andar en la calle. Segundo, de que si están en la calle... Yo les dije muy bien que yo tampoco estaba en contra de la castración. Bueno, pero el tema es que a vos te utilizaron. ¿Quién me utilizó? El periodista. No, a mí no me utilizó nadie. A mí no me utilizó nadie. ¿Vos leíste lo que salió en el informe? Sí, yo puse en el día de... Yo puse en el Facebook. Yo lo publiqué. No, no, pero lo que salió después. Lo que salió después. Yo leí el informe... No, todavía no leí el diario del informe de Manuel, pero yo puse en el Facebook. Cuatro veces, saco. Cuatro semanarios, saco. Cuatro veces. Bueno, yo voy a darle a mandar un mensaje y le voy a decir... Yo publiqué eso y después a través de eso Emanuel me habló a mí. A ver si me entendés. Me pregunto. Me pregunto si yo quería hablar. Y a través de eso sí. Podía seguir él haciendo sus comentarios. Yo le dije, vos después de esto hacé lo que vos quieras, le digo. Bueno, yo te voy a explicar... Aparte, pues él tiene su informe. Él fue y la primera noticia que sacó es que había mala praxis. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no venimos y hablamos del tema? Hablé yo del tema. Salí al cielo. Entonces, ¿qué es mala praxis? Haber hecho las cosas mal. Y las cosas no están mal. Porque una cosa es que vos tengas un perro y yo te lo doy a caso de impecable y salió de toda la cirugía. Vos lo dejaste en la calle, como sabe pasar. El perro se robó y cae en el barro. ¿Yo tengo la culpa? ¿Está mal hecho? No. Eso es lo que sigue después de una cirugía. ¿Me entendés? Sí, yo te entiendo. Pero cuando yo le dije, bueno, decime a la gente que dijo que había mala praxis, que haga la denuncia. Tiene todo el derecho del mundo a hacer una denuncia si ellos creen que está mal hecho. Ahora, en varios de los casos, no solo el tuyo, aparecieron después de 15 días que no tienen más nada que ver la cirugía. ¿Me entendés? Es como yo le explicaba a Emanuel. Vos no podés. Primero, no podés traer el perro, en teoría tendrías que bañarlo antes porque vos no vas a una cirugía de humanos sin bañarte. Como si es la torre que te trajimos ahora hace rato que le querían no ir de nosotros. Otra cosa. Y después, si vos te haces una cirugía, porque esto es igual, es un ser humano. Es igual que un ser humano. Vos te haces una cirugía y no podés salir a jugar al pulgo y a revolcarte en la tierra. Entonces, la cirugía es una cosa, el postoperatorio es otra, ¿me entendés? Entonces, cuando se terminan estas cosas, yo sé que hay política detrás de esto. Hay política. Porque Manuel es contrario a todo lo que haga la mujer. Sí, sí, lo que haga él o lo que haga él, no, 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 no. Bueno, pero esto generó un montón de cosas que ni él sabe, o si lo sabe es muy mala persona, en general esta desconfianza. Porque esto se va a hacer la confianza. ¿Entendés? Porque si yo, vos venís y vos salís a los vecinos que te mataron una perra de quirófra, así sea verdad o sea mentira, la gente no lo trae. Como vos decís, hay gente que no quiere... Yo dije lo que... Yo es lo que parientaba a mí. Yo dije que la fe... Bueno, lo que te parecía vos. Porque yo busqué ayuda también y le dije a la chica que fue incluso, después fue ella. Pero anteriormente había un chico que dice, no, yo no tuve nada que ver, lo que castraban fueron los practicantes. Bueno, le digo, que venga los practicantes pero no hay ningún practicante acá. Ya hace 40 años que soy veterinario. Bueno, mirá, yo te voy a decir, no tengo un número de Valeria. Porque si no, yo llamo a Valeria también y que la vea y que diga también el pensamiento. No, pero tú lo que estás retando, a ver si me entiendes. Yo a lo mejor levanto la voz porque es muy manera de hablar. No, está bien. ¿Cómo es? Yo también te levanto la voz, pero está bien. No, no. No, no te lo estoy levantando. Para hablar. Para hablar. Para hablar fuerte. Pero yo quería hablar, es más, le dije a Manuel, decime quiénes son estas personas. Porque yo quiero que se saquen las dudas. Porque una cosa es que yo venga, como le dije a Manuel, creo que están en el informe. Yo no hablo de ingeniería porque no sé. ¿Me entendés? No puedo hablar. Esta conexión eléctrica está mal hecha porque no sé. La verdad es que no sé. Si me pongo a hablar, estoy hablando sin sentido. Y lamentablemente, vos no tenés la obligación de saber cómo una cirugía porque no subió a ti. Pero eso no tenés por qué saberlo. Entonces, cuando la gente habla y el periodista le insiste y le busca que diga lo que él pretende decir, más allá de que te haya pasado esto, se genera este tipo de cosas. Sí, se genera un puterío. Eso pasa. Se genera un puterío. Pero la cuestión es que la perra se murió y no es que quedó ahí. Aparte, bueno, también la perra no era mía, pero la cuestión es que la perra se murió. Ya está. Ya no hay nada que hacer. La perra se murió y... Pero la perra no se murió porque fue mal operada. Yo quedé tranquila. La perra se me quedó después de los dos meses. No. Después de los cinco días y yo viajé a Rosario la perra me la castraron, me fui a Córdoba, me fui a Córdoba que murió mi papá y cuando vengo a la perra se le reventó un coso que ya se le había ido que la hicieron... Apenas la castraron, al día le salió un coso así a la perra. 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 Después de la perra... A mí no me preguntaste si me podías grabar. No, a mí no me importa. Ustedes tampoco me preguntaron a mí. Ustedes me están... Nosotros no necesitamos... Bueno, después de eso después de eso la perra la perra se le salió en los puntos y después se embichó la perra y después yo le busqué ayuda y nadie me dio ayuda por la perra. Ahora la perra la cuestión es que se murió. Bueno, se murió pero no, a veces no entendemos. No se murió por la cirugía. Bueno, se murió por lo que se murió pero se murió. Bueno, pero con eso me estás diciendo cualquier cosa. A ver, yo te pregunto ¿por qué se ha grabado? Realmente, ¿por qué se ha grabado? Porque quiero sacar esto pero también porque lo vean toda la gente también así como usted me agarró a mí. Yo te agarré y te pregunté para tener ideas de cómo habían sido las cosas porque yo me estaba... Las cosas que vos dijiste yo me enteré por el informe. ¿Entendés? Por el diario. Yo lo que quería saber es hablar con vos para entendernos de qué había pasado. Porque yo... Y yo te estoy explicando que la perra se murió porque la cascaron y a los dos días se le salió el punto. Se le cortó el punto. Y después... ¿Por qué estás grabando? Y después agarró yo busqué ayudas aquí por el Facebook y le dije si podían salir a alguien que... ¿A mí nunca viviste en Bromatoria? No, yo a usted personalmente yo a usted no vine porque nunca tuve contacto con usted más recién ahora la terminó con usted. Pero vos está hablando entonces de la protectora. Yo estoy hablando con Valeria. Vos está hablando de la protectora. Del quirófano móvil. Del quirófano móvil de la municipalidad. Bueno. La protectora lo que hace es colaborar y a buscar los perros y a llevar la comida. Si a mí me están ayudando con la comida... Bueno, entonces ¿qué me decís? Si no Castro los perros me da la comida. Pero ella, acá... ¿Vos te anotaste en algún lado o no? No, recién es la primera vez que tengo los alcaldes. Pero, ¿por qué te digo? Pero, para eso hay un... Si vos no podés llamar a cualquiera. ¿A quién le llamás cuando hay que tener un problema de eso? ¿A un veterinario? Para el caso. ¿Cómo está pedido? ¿Cómo se ha pedido? Ahí dijo anotado. Polanco. Polanco. ¿Y esto lo querés sacar de nuevo a un informe vos? Entonces, ¿vos está combinado con el informe? No, no combinado. No, no. Gracias.